Aún puedo recordar cuando apoyábamos En los bancos de tu avenida Antes de romperse el sol Cuando gritábamos Cuando empañados en sudor Lo que importaba era la vida Lo de menos es sabor Y ya no sé cuándo estalló La bomba que hay en mi interior La resistencia de las luces Aún puedo acariciar aquel rojo de aquel invierno Aquella rabia retenida que tenía el cielo Aquellas risas encendidas La llama de la estación El viñete solo de ida Y una dosis de dolor Y ya no sé cuándo estalló La bomba que hay en mi interior La resistencia de las luces Sin luces de posición Sin fotos en el cajón Y relojes que me digan Que ya llevo tarde estoy Masturbándome el amor Y comiéndome el dolor En la bandeja en que se viste Cortada mi cabeza Adiós Cada día más vendido En cada coche más cabrón De cuando tiene corazón Si te quedas detenido Púdrete la boca al sol De cuando tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene corazón No tiene nada Música Voy sin luces de posición, sin fotos en el cajón Ni relojes que me digan que ya llego tarde Estoy masturbándome el amor y comiéndome el dolor En la bandeja en que serviste, cortada mi cabeza Adiós Cada día más vendido, en cada coche más cabrón De cuando tiene corazón Si te quedas detenido, púdrete la boca al sol De cuando tiene corazón Cada día más vendido, en cada coche más cabrón De cuando tiene corazón Si te quedas detenido, púdrete la boca al sol De cuando tiene nada No tiene nada, no tiene nada, no tiene corazón No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada Música